Soy popular y votaré por Gloria y Mari Jaime. Soy parte del cambio de Guayama y voy a votar por Gloria y Mari Jaime. Este 4 de noviembre votaré por Gloria y Mari Jaime. Ella va a trabajar por la cultura y por ti. El 4 de noviembre cuento contigo para el cambio que necesitamos. Votaré por Gloria y Mari porque trabajará para el deporte y por ti. Haz como Eric, el 4 de noviembre cuento contigo. ¡Suscríbete al canal!